¡Bro, hoy vamos a escapar de una rata gigante! ¡Venga, vamos! Hay que ir por aquí, cuidado, que no venga la rata. En el queso no podemos saltar. ¿Qué? En el queso no podemos saltar. ¿Qué dices? Sí, ah, saltamos poquísimo. Vale, pero vamos a ir por aquí. Que no nos venga la rata. ¿Dónde está la rata? Tendremos que saberlo. Uy, esto está cerrado. Vale, ahí, un cable por encima, ¿te fijaste? Una llave roja. Llave roja necesitamos aquí. Pues hay que buscarla, bro. Vente, tío. ¿Dónde estás? ¿Pero dónde te fuiste? ¿Por qué no me sigues? Vente por aquí. ¡Ven por aquí, por aquí! Sígueme, ¿me sigues? Bro, tío, pero sígueme. ¡Voy, voy! ¡Madre mía! ¿Ves? Pilla el queso este. Your fist, cheese. Vale, vale, vale. Cuidado por aquí con la rata. ¡Viene! ¡Corre! ¡Ven, corre! ¡Madre mía! ¿Te va a matar ya? ¡Madre mía! ¿Te va a matar? No sé, no sé, no sé, no sé. Dos quesos. Pillo una llave aquí y trepo y no puede venir. Si trepas, no viene. Vale, vale, es importante saberlo. Grinky. Grinky, ven por aquí arriba. Dos, not bad. Vale, vale, a ver qué hay por aquí arriba. ¿Qué es esto, bro? ¿Otro queso? Necesitamos nueve quesos, ¿no? Y ya. Quesos quesados. Nice. Espera, 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 espera. Nice. Vamos, 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 vamos. A ver qué hay por aquí recto. Rectillo, llave gris. Hasta ahí no se puede llegar saltando, ¿no? A ver. Uy, no. No, esto es una trampa. Bro, baja. Vale, vale, buena, bro. Perfecto. ¿Qué? Tío, es que ¿pa' qué te hago caso? Ay, perdimos la llave por tu culpa. Vale, bien, buena, bro. ¡Y viene detrás! ¿Pero por qué te vas para el otro lado? Pues no, aquí ya habíamos pillado el queso de aquí. Yo me salvo, ¿eh? No sé tú. Yo también, bro. Vale, vamos a escapar. Sígueme. Yo te sigo. Sígueme, bro. Es que si no me sigues, vamos a morirnos aquí. Vale, tres de nueve quesos. Vale, esta es la salida. Cuatro. Creo que, mira, la llave verde está aquí. Vale, tenemos que ir a por ella y volver aquí. ¡Viene, viene, viene! Uy, cuidado, cuidado, cuidado. No, no, hay que ir a por el otro camino. Vale, ya sabemos dónde está la llave verde. Está al fondo. Al fondo, al lado de la puerta de la salida. Es que si no juega nadie, solo viene a por nosotros la rata. ¿Ya? Esta gente está cagada aquí, bro. Estaba por aquí la llave verde, ¿no? Mira, otro queso. Mira. Well done. Cinco de nueve. Cinco de nueve quesos. Vale, ¿qué es esto? No lo sabemos. Por aquí estaba la llave verde, ¿no? Creo que estaba por aquí a la derecha. ¡Viene detrás! Vale, pues corre. Vamos a escondernos aquí. No sé, pire. Es por la izquierda, ¿no? Aquí. A ver, bro. ¿Viene? ¿No? ¿Viene? ¿Viene o no viene? ¿Viene o no viene? Sí. ¿Sí? Vamos a esconderlo aquí. Pero que me aparece rojo todo cuando viene. Ya, claro. Vamos a ver qué viene. Eh, bro, no veo la... Es que nadie juega. Nadie está jugando. Viene solo por nosotros la rata. Está campeándonos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre! ¿Estás corriendo? Bro, ven por aquí. ¿Pero por qué haces todo el rodeo? ¿Es el rodeo? Me escondí. Eh, ¿viene por mí o no? Vale, muerto. Mira, 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 bro, bro. Mira cómo controlo a la rata. Mira, la controlo. O sea, ella no me controla a mí. Yo la controlo a ella. Mira, safe zone. Ya está. Rata. Vale, espérame que voy. Vale, vale, vale. Eh, sé dónde está. Creo la llave. Por aquí. Izquierda. Full izquierda. Vamos. Vale. Eh, full izquierda. Por aquí estaba el otro que eso. Vale. No hace de ir a la derecha. Izquierda. Derecha. Esas vienen con la llave de allí. Entonces estará por aquí o así. Nada, estará por donde vienen ellas. ¿Vale? Vale, 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 vale. Me estás siguiendo, ¿no, bro? Sí. Aquí estamos yendo a safe zone. Bien, vale. Ya sé dónde estamos. Ok, ok. Ok. Pues yo creo que está por aquí. Yo creo que está por aquí, eh. Yo te sigo, mi bro. Aquí está el otro queso que pillamos. Por aquí pasamos ya. Eh, sí, pero por ahí está la rata. Pero no te pilla, eh. O sea, si corres y no te quedas atrapado, no te pilla. Como ahora. Aquí está el final. Eh, ¿dónde está la llave verde? Es que creo que fuimos por todos los caminos, menos por ese. Es que nos recorrimos al laberinto ya. Vente. Eh, derecha. Madre mía, es que esto es un lío, tío. De verdad, esto es un lío que flipas. Ay, me aparece aquí de repente. O sea, ni me sale que está cerca. Sí, yo me la comí. Vale, pero es que tú eres un poco... ¿Cómo decirlo? Un poco, ¿cómo decir esto? No. ¿Y tú? Ay, 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 la ratilla que no para de venir. Ir, ir. Vale, y justo la consigo, pero tú no estás. Ah, mira, estoy en donde tienes que abrir la llave verde. Es que yo ya sé dónde es, pero es que si no vienes... No, pero tú la puedes abrir y yo también puedo pasar. No, eso es mentira. Eso es verdad, creo. Eso es mentira. ¿Y dónde estás? Mira, acabo de abrir la llave verde y tú no puedes entrar. Ábrela. No, no, ya la abrí. ¿Pero dónde estás? ¡En la llave verde! Pero no estás en la llave verde, mentiroso. ¡Ábrela! Que ya la abrí. Ya está abierta. Y tú no puedes pasar, obviamente. Mira, bro, estoy en otra dimensión. ¿Qué me pasa? 3, 8, 4, 2. 3, 8, 4, 2. Bien. Pero es que no sé qué me está pasando. No sé qué me está pasando. ¿Cómo me estoy volviendo loco? Me veo una lámpara y me veo un queso. Ah, no, es otra lámpara. Eso. Quesito. Parece un queso, ¿eh? Ya. Parece un tremendo queso, bro. Parece un quesamen rico. Otro queso. A ver, por favor, ¿puedo llegar? Vale, vale. ¿Pico? Llave roja. Red key. Red key. Quesito. ¿Cómo estás? ¿Y dónde estoy ahora? No, no puedo llegar hasta ahí, ¿no? En una fiesta. Es como la trampa para que me caiga. Sí. A ver. Vale, vale. Me viene la rata ya. Madre mía. Safe zone, bro. ¿Dónde estás? Clicando el quesame. A ver, bro, ven conmigo. ¡Vale! Sígueme. Sígueme. Me voy a comprar una extra life, ¿eh? ¿Qué? Para no morir. Ajá. Muchos babuches. ¡Muchos babuches! Vale. ¿Dónde estaba la red? La red live. Creo que sé dónde está, ¿eh? Vale. Ah, vale, sí. Perfecto. Guau. Qué épica está, ¿eh? Es que no sale lo del radio de terror. Vale, ya la tengo. Tengo la plancha de madera. Pli, 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 pli. Mam, 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 mam. Mam, mam, mam. Me voy a casar con la rata. Te vas a casar con tu primita. Mam, mam, mam. ¡Ah, la rata! Ratita, no. ¡Ratita, no! Dale, dale, que tenemos entretenida la rata. Ratita. Bro, ven. ¿Dónde estás? No te veo. Te estamos entreteniendo a la rata para que tú abras. Bro, tengo que abrir la puerta final para que paséis todos en serio. Madre mía, madre mía. Pero si me está persiguiendo, ¿qué dices de...? Eh, es que morimos todos. Ah, vale, morís todos. Que, que, pero es todos, ¿no? Vale, la estamos entreteniendo. A ver, pero aquí tengo que pasar con esto. Eh... 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 Primero lo de la llave roja, ¿vale? Pero primero tenía que ir aquí, ¿no? Vale. Creo que ya me lo puedo pasar todo, bro. O sea, creo que ya me lo he pasado. Ah, mira. Aquí está. Vale, vale, vale. Eh... Entramos por este caminín. ¡Ah, un parkour! Vale. ¿Cómo me gustan los parkours? ¿Y este parkour tan random, bro? Que acaba de aparecer de la nada. Eh... ¿Y por qué vas tan rápido? No lo sé. Es que soy Flash de repente. Pero, ¿dónde estás? Yo entreteniendo a la ratífera. Vale, estás aquí fuera, ¿no? Cuando salga. Vale, vale, vale. Mira, mira, me paso el lobby. Me paso el lobby. Vale, tengo un queso más. ¿Siete de nueve? O sea, solo me quedan dos quesitos. Uno sé dónde está y el otro no. Board. Vale, vale, vale. ¿Y qué llave es esta? La azul. La azul me sirve para... Vale, ya sé por qué me sirve la azul. ¡Broven! ¡Sígueme! Sígueme, ¿eh? ¿Me estás siguiendo? Sí. Vale, pues vente. Bien. Por aquí. A ver, sígueme. Sígueme. Follow me. I follow you. ¿Me estás siguiendo? Sí. Vale, vamos vos. Vale, aquí está el final. Y aquí está... Vale, una mesa. Vente por aquí. Vente. Vente. Suavemente. Vente. Suavemente. Otra mesa. Otra mesa y otra mesa. Es full derecha para ir hasta la llave verde que está aquí. Mira, a la derecha justo está. Venga, vamos. Vamos. Bro, sube. Vale, aquí estamos seguros de la ratilla. La ratilla, bro. La ratilla que va a venir. No sé, nos va a comer al culo. Al culito. Nos va a morder. Ocho de nueve. ¿Y qué es esto? Vale, tengo que ir por aquí. Tengo que seguir el cable. No, 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 no. El cable va por aquí. Ahí está el cable. Ahí. Vale, vale. Lo veo. Vale. Y ya está, ¿no? Nueve, nueve, nueve. Ven, bro. Vamos a escapar de la rata. Vale, 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 bro. Estoy en la puerta final casi esperándote. Vale. Aquí está lo verde. Entonces el final está después de esto. A la derecha. Vale, bro, va, vamos. Estoy yendo. Bro, estoy aquí esperándote en la sala final. Listos para escapar. Listos para escapar. Mira. Estoy esperándote aquí. Oh, tengo un jajurrana. Bro, vamos a escapar de la ratilla. Bro, espero que llegues pronto. Es recto hacia adelante, eh. O sea, para llegar al final. Yo ya me conozco ese laberinto de memoria. Recto hacia adelante. Sí, vamos. Vale, bro, vamos a escapar. Ven. Yuhu. Hemos escapado. ¿Y ahora qué pasa? Eh. Este es el final. Este es el final. Este es el final. Has completado el juego. Ahora puedes escapar. Uy, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy, bro? ¿Dónde estás? No sabes. ¿Tú también estás aquí? Sí, bro. Pero nos han separado. ¿Dónde estamos? No puede ser. ¡Ah! Me han echado. Me han echado, bro. Madre mía, ¿qué ha sido esto? Adiós. Adiós. ¡Gracias!